Hay alguien que está salvándose, en el bello estado de Puebla, buscando el aplauso y el positivismo de toda esta gente. Directamente de Santa Inés a la Tiempo Actual, llega con ustedes, el grupo más perrón. El grupo que con su pobreza, ha conquistado a muchos corazones, dos, y cada uno de sus conciertos. La Tiempo Actual Futuro del Norte Futuro del Norte Futuro del Norte Y aquí los tiene En la batería El que cumple con un gran sueño de estar en esta ocupación El conquistador El es más de la rama El es más de la rama El es más de la rama Futuro del Norte Segunda voz y acordeonista de esta agrupación El es Rafael Podentino Rafael Podentino Rafael Podentino El es más de la rama El es más de la rama Futuro del Norte Futuro del Norte Futuro del Norte FUNDRO El es más de la rama La que sigue, queremos un fuerte aplauso para nuestro santo patrón que hay Que se vea fuerte para nuestro simb orador ¡Vamos con las mañanitas! Vimos vosUTURGO y nacer a felicitarse Y en su piel que la triste nacieron todas las flores En el ampliare conmigos canzaron los seis señores La tierra de cielo, cada luz del día no vio De la vida de mañana, día que era la misión Música Para venir a cantar la música del cielo La vida del cielo y a la luz del día no venido De la tarde de mañana y a aquel día no venido Música 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 Música